El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Libertad, Eliezer Palomino, habló para enlace de noticias sobre el dilema social y legal que se presenta por el anuncio de Cafaba de intervenir el predio donde funciona la cancha de fútbol del barrio para iniciar un proyecto de vivienda o educativo de interés social. Hay una polémica frente a esta situación de una cancha que nosotros le hicimos del Barrio de la Libertad hace 60 años, que le hacemos mantenimiento, que pagamos el alumbrado público y que ahora nos toma por sorpresa que llega el primer director a atropellarnos, porque eso es atropellar la comunidad. Yo como líder social tengo la obligación de respaldar esta problemática que nos aqueja y que pues yo soy lado de la comunidad en estos momentos y la idea es que podamos tener un diálogo abierto, porque tampoco podemos venir con el atropello y necesitamos tener claro de que también hay una comunidad por medio deportiva por muchos años desarrollándose aquí y eso no lo puede desconocer el director. Palomino asegura que su comunidad ha administrado correctamente el predio, que ha funcionado como templo deportivo de diferentes disciplinas, como fútbol, softball, ultimate e entre otros, por lo que es un bien material que ha aportado desarrollo social a este sector. Este es un espacio sin ánimo de lucro, es decir, este es un espacio que todo el mundo viene y comparte acá, porque nosotros igualmente no le pedimos nada a los clubes, nosotros hacemos el mantenimiento por parte de nosotros, puedo dar parte y confianza de los clubes si alguna vez la Junta le ha pedido algo, si ellos tienen responsabilidad social con el escenario que lo tengan de corazón, pero nosotros hacemos lo que podamos y hemos mantenido este escenario que es un ícono en Barranca Bermeja, un escenario que se lo donó el distrito en su momento a esta entidad y que en el momento pues ellos no han tenido responsabilidad social con esto. Finalmente el presidente Haack mencionó generalidades de los recursos legales de los que tienen conocimiento, el origen del predio, convenios y comodatos que tenían con la alcaldía distrital. En el 2016 se dio la oportunidad de un acercamiento pues con Cafaba, con la comunidad y pues sí, se hizo un convenio con ellos con el ánimo que Garío Echeverri tenía la voluntad de intercambiar este predio y la idea era que llegaran recursos del municipio para obligar al municipio a darle un lote a Cafaba o tratar de que esto quede para la comunidad y esa es la intención de todos los directores, en este es venir a maltratarnos, es no conciliar, está presionando al distrito para que le compre porque sabemos que la calle está intervenida y necesitan venir aquí a deshacerse de estos predios y esos proyectos quedan en el aire. Enlace Noticias seguirá atento al desarrollo de esa noticia que afecta a un importante sector de la ciudad y que su decisión sería trascendental para el desarrollo social y económico.